Y recientemente uno en nuestra región... Ante la situación alarmante de 54 casos de psique en la provincia de Jaén, el gobernador regional Reinaldo Gilby evaluó ampliar la emergencia sanitaria en caso dicha enfermedad se llegue a propagar en nuestra región. Tenemos nosotros que seguir la ampliación, la emergencia terminó en mayo, los presupuestos ahora tenemos que trabajar en junio, estamos trabajando con presupuesto propio, ojalá que nos den una ampliación para poder tener dinero para seguir estas aplicaciones que son muy importantes. Resaltó que el año pasado el gobierno regional gastó 9 millones de soles en las acciones de control del dengue, esta vez el Ministerio de Salud consideró para este año 2 millones de soles, cantidad insuficiente según el gobernador regional. Bueno mire, el año pasado nos hemos gastado casi 9 millones de soles en lo largo del año en las metaxénicas, y cuánto me consideran para empezar el año 2 millones de soles, por eso es que estoy tratando de... ¿Por qué 2 millones? Porque históricamente en todos los años anteriores se consideraban 2 millones de soles, entonces ese cambio es el que tengo que tener, o sea tenemos que reformular el presupuesto para que en años que vengan tenga más incidencia en trabajar con las metaxénicas. Estas declaraciones fueron hechas durante la jornada de fumigación realizada en el asentamiento humano Santa Rosa, donde se fumigaron casi alrededor de 200 viviendas, cantidad exacta, donde la mayor parte de la población ha permitido el ingreso del personal de salud. Del 5% a 8% de casas renuentes y casas cerradas, esto asegura con las justas la cobertura, una cobertura menor del 95% no funciona, es decir, a la semana tenemos nuevamente la infección, o el zancú de ese ayipti nuevamente en la zona, es decir, con esta cobertura estamos con las justas, es la tercera pasada que estamos haciendo. Estas jornadas de fumigación continuarán este 8 de junio desde tempranas horas de la mañana en el mercado central de Piura y Pachitea. Se espera que los pobladores colaboren de estas acciones y permitan el ingreso de los fumigadores a sus viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!